¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Señora Marta, en este momento lo estoy diciendo. Somos funcionarios del GAULA de la Policía. Queda capturada en situación de desagradancia por el delito de secuestro simple. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será utilizado en su contra. Yo tengo los papeles de la niña. Yo estoy ya no entrando. ¿Quién es ella? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Definitivamente que uno... ... 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